La actriz Concha Velasco encarna a Juana la Loca. Tras haber estado en la piel de mujeres únicas como Santa Teresa, hace gala de su vitalidad y su pasión por el teatro para protagonizar la tragedia de la reina Juana. Con la cara lavada y casi sin decorado, Concha Velasco relata el momento de la confesión de la reina de Castilla la noche anterior a su muerte. Ante un ejercicio de reflexión personal, el espectador recorre una buena parte de la historia de España. La obra, con texto original de Ernesto Caballero y dirigida por Gerardo Vera, ha sido prorrogada en el teatro La Abadía de Madrid ante la extraordinaria acogida del público. Pero yo, Padre, algún día podré vencerla. Hasta el 12 de junio podremos ver a Concha Velasco, en el que asegura es uno de los papeles más importantes de su vida. Juana y Felipe.